Voy a presentar el programa de buenas prácticas agropecuarias, este programa provincial que lanzó el Ministro de Agricultura el año pasado, el año 2017, así que vengo a comentarles cómo resultó el programa, que fue aprobado por un decreto del gobernador con un fondo importante de 70 millones de pesos que fueron asignados a productores que acreditaron estas buenas prácticas y que para este año de 2018 ha aumentado a un monto de 100 millones de pesos. Así que también es para difundirlo e incentivar a los productores a que puedan acceder al programa. ¿En qué consiste este programa en líneas generales de buenas prácticas agropecuarias? Bueno, las buenas prácticas agropecuarias, muy sintéticamente, se refiere al cumplimiento de las normativas vigentes y a una serie de prácticas o de técnicas de producción con el fin de lograr un desarrollo sustentable, cuidando los recursos. Lo que contempla el programa es, hay prácticas de cumplimiento obligatorio como es la ley de agroquímicos, la ley 9164, es decir, los productores tienen que cumplir con el uso de la receta fitosanitaria y en lo que es la ganadería, la ley de marcas y señales que tiene que ver con la propiedad de los animales, tiene que tener al día esa legislación, esas serían las únicas prácticas excluyentes. Y después hay una serie de prácticas de adhesión voluntaria, entre las que están, por ejemplo, la conservación de suelos, que en esta jornada se ha tocado este tema tan importante, es una de las prácticas que tiene mayor peso, digamos, sobre lo que es después el cálculo final del beneficio al productor, lo que es rotación de cultivos, prácticas que tienen que ver, este año se van a incorporar nuevas prácticas, pero bueno, lo que tiene que ver con la fertilidad de suelos, el asociativismo, se considera como una buena práctica también, la capacitación, bueno, y como te digo, este año se está por reunir el consejo, hay un consejo asesor consultivo, que es el que asesora al ministerio para este programa, y se están por definir, terminar de definir, los aspectos y las novedades para lo que va a ser el 2018. ¿Cuál es la importancia de poder trabajar conjuntamente con la universidad y de poder llegar a los profesionales, a los productores? Bueno, es muy importante para nosotros el trabajo interinstitucional, de hecho, todos estos programas que el ministerio lanza siempre es con la participación, tanto en la elaboración previa, como en la presta en marcha de todas las instituciones del sector, y en el caso particular, desde la agencia Río Cuarto, estamos trabajando vinculados muy bien con la universidad, con el INTA, y también con todas las mesas locales, interinstitucionales, que tienen una participación muy activa en la ciudad, como son la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias, el Consejo Regional de Conservación de Suelos, el año pasado también se conformó una mesa hortícola de buenas prácticas, en todas estas estamos las instituciones que te mencionaba, y yo creo que es la forma de trabajar y que realmente podamos concretar acciones, no superponernos, ser más eficientes a la hora de aplicar los recursos que cada institución dispone, creo que realmente es la forma de poder avanzar y llegar a la mayor cantidad de productores posible.